Dos mitos de Instagram Reel que veo todos los días. Mito número uno, tienes que dar la cara para que funcione. No es verdad, hay un montón de cuentas con millones de seguidores que no tienen una cara. Ahora bien, tu marca es de humanos a humanos. Si sales, pues vas a generar más que todo una conexión con tu audiencia, además de las reproducciones. Número dos, el segundo mito, es que solamente los Reels cortos funcionan. A ver, yo les voy a decir algo. A mí me parece muy fuerte que yo esté consumiendo Reels y me digan, ¿Quieres saber cómo ganar tanto? Lee la descripción. No, Reel no es para leer descripciones. Reel es para consumir el contenido. Entonces, sí es verdad que en algunas ocasiones poner un texto para que hagan pantallazo, la gente tiene que repetir el Reels, te va a dar más visualizaciones. Pero vamos a ver algo, yo no hago Reels para que todos sean virales. Yo soy una marca centrada en mis clientes. Así que muchas veces contenidos largos como estos también funcionan y llegan a la audiencia que quieres.